Pues tengo la solución para ustedes, el día de ayer me di a la tarea de gastar, bueno no, invertir porque el gasto no es, se ve contra luz o en la sombra, miren, bueno en la sombra se puede apresar mejor, es un color blanco porque quiero que ilumine bien el área Les damos todo lo que necesiten para hacer de su vida algo mejor y que no les digan que no se puede Me hace muy muy bonito este billete, no sé por qué le pondrían un animal tan bonito a un billete de alta denominación ya que Y se quemó este, no, toma corriente, entonces lo estoy cambiando por uno de mejor calidad Unas papitas para ti Tres meses trabajando de lunes a domingo loco, ah perro, ahí es donde sientes el poder mijo, donde dices tú, si es cierto que le vas a echar ganas o que pedo mijo, te rajas Vine a pizzería a los arcos Ay, miren nada más, que rica pizza Ahorita estoy cansado lo que le sigue, pero contento porque ya logré un rollo de tomas Ahorita les voy a dejar unas tomas épicas de cómo me quedó todo el piso Pero les tengo una buena noticia, todavía no acabo el jale, pero ya se rentó ¿Cómo es que ya se rentó? Eso, qué guapa Es que me lo cortaron con un corte que me dijo mi mamá que quería Vamos a probarla Toma corriente de buena calidad Con uno pues ay, ay humildemente Ahí se puede apreciar Y estos salen muy buenos Les recomiendo a estos amigos, aunque sean muy lujosos, sí sirven Bueno carnales, pues aquí compré 14 cajas de piso blanco Color blanco, bueno aquí no se va a ver, ahí se los muestro Más adelante Luego compré pegapiso, que aquí me lo están surtiendo Es en la ferretería Piñón En la colonia Pancho Villa Es donde los hurto machines Un saco de cemento y 8 costales de pegapiso Está bien barato aquí el pegapiso amigos, cállale En 75 pesos el costalito de pegapiso Y en 250 el costal de cemento Aquí me lo vamos a dejar, ahí lo muestro bien el piso Es blanco, ahí se alcanza a apreciar Como siempre amigos, la camioneta dando servicio Ayudándonos a transportar el material para hacer una casa Por este lado tenemos el pegapiso 3B Ese pegapiso es bastante recomendable Lo he utilizado bastante y si pega muy bien Hay otro que es muy chiclosito, que no pega Este está bastante bien hecho En 75 como les acabo de comentar Y en 250 el costal de cemento Chihuahua Pero aquí está el color de la cerámica Aquí se ve contraluz o en la sombra Bueno, en la sombra se puede apreciar mejor Es un color blanco porque quiero que ilumine bien el área Estaba en 150 al metro, fueron 25 metros Entonces fueron 3,700 pesos en las 19 No, 14 cajas porque traen 2 metros cada caja Me gustó bastante Y acá tenemos algo que también les estaba mostrando en otro video Que es la almacenamiento 1TB 1500 Saqué una televisión también, miren Esta televisión les hice un video también acerca de reparándola Costó 600 pesos la reparación Y en la compra de la cerámica Me regalaron este Este es como para cubrir las ventanas de los muebles por adelante Es para cubresol Así es que pues a decir les dejo este material y ahí lo vamos a instalar Hola que tal amigos de YouTube Aquí está Charlie W con un nuevo video para el canal Comenzamos Que alguien me explique Amigos como están Ando aquí en el departamento de abajo de mi casa En el cual vamos a estar remodelando Porque se ve muy oscuro y no me gusta como se ve ¿Cómo vas a solucionar el problema de que un cuarto se vea oscuro Charlie? Pues tengo la solución para ustedes Entonces el día de ayer me di a la tarea de gastar Bueno no, invertir porque el gasto no es Invertir unos 5 o 6 mil pesos en cerámica y pegapiso Esta cerámica es de color blanco Si quieres iluminar un interior pues compra cerámica de color blanco 14 cajas por 2 metros son como 24 metros cuadrados Los que se necesitan para ese cuarto 8 pegapisos y un cemento es lo que compré Washen, esta es la cerámica Así se ve Ya puesta media Es Diferencien lo que se ve de blanco ahí Con lo oscuro que se ve del cemento Quizás aquí amigos sea necesario echar un sobre firme Porque tengo algunas lagunitas por ahí Voy a echarle remix al precio Porque está bastante pues triste ahí sin remix Quizás pintar, quizás otras cosas de ahí les voy a ir mostrando amigos No se esperen que los avances los van a ver aquí Con Charlie W Vamos a darle Miren amigos acabo de comprar esta extensión Es una extensión Voltex Voltex Y es una extensión de 8 metros para uso rudo Tiene un costo de 340 pesos cerrados Como pueden ver en el ticket Lo que tienen estas extensiones son para usarlas Haciendo los trabajos de construcción Tienen refuerzo en esta parte Y en la parte del conector adentro Y aparte es material más grueso El que se utiliza Calibre más grueso del conductor que lleva dentro del aislante Pues vamos a darle Me hizo falta esta extensioncita Porque pues se me olvidó en la casa la otra la verdad Y ya vamos a poner la cerámica Para la instalación de cerámica Es necesario tumbarle las orillas a tu barda ¿Qué es la barda? Pues es esto y este es el piso Por lo regular cuando encementas un cuarto Que quedan borditos alrededor de la pared Los cuales son como estos Y tienes que quitar con una hacha como esta De la siguiente manera Eso lo que hace es que tu pieza te pegue hasta lo más que se pueda a la pared Para que no te queden ranuritas así despegadas del piso Eso se hace en todas las paredes Que es como preparación Para comenzar A escuadrar la cerámica Aquí el desplante lo voy a hacer muy sencillo Puse esta cerámica presentada Para ver que tan descuadrada estaba esta pared Y por la forma que voy a poner la cerámica No es muy complicado escuadrarla Nada más que me quedara esa línea bien Y de ahí van a ir líneas continuas hacia acá Y ahorita les voy a mostrar ya que lleve un avance Cómo se ve traslapado lo que es la cerámica Hago las líneas así Para que los cortes sean menos Y de esta manera es como lo traslapo Se los muestro Aquí también le estoy quitando una rampita que había hecho amigos Para ponerle cerámica al ras Por lo pronto le había dejado un chaflancito aquí Para que no quedara al tope Pero pues ya le di con la pulidora Y hay un polvaderón Bueno amigos pues antes de mostrarles el traslape de la cerámica Quiero mostrarles que bonito está lloviendo Se soltó la llovia y huele bien rico A pura tierra mojada Está lloviendo bien machín Es como granizo en veces cae Y en veces pura agua Pero huele bien bien machín a tierra húmeda Me encanta ese olor Machín ¿Veis? Se escucha machín el viento, el agua Y pues es la ventaja amigos de tener una coche Así como esta Ahorita está lloviendo Y a gusto carnal Tienes todo el terreno como que no está lloviendo Bueno pues Con este rico olor les voy a mostrar el traslape Ya estoy poniéndole la cerámica aquí a la entrada Pero acá se aprecia un poquito más Guachen Como pueden ver la cerámica no está continua Sino como un tercio de la cerámica Le dejé espacio y va como escaloneada Fíjense en la línea que va así, escaloneada Algo que me gustó mucho es la luz Por eso compramos cerámica blanca Miren la diferencia aquí Aquel cachito como se ve iluminado ya con cerámica puesta Y como se ve oscuro de este lado ¿Eh? ¿Cómo la ven? Pues si amigos hay que echarle coco Cuando tienes una casa oscura Como en este caso este departamento de la planta baja Pues Guájense Y eso que allá es el fondo donde debería estar más oscuro Se ve, se ve bien blanco Así es que vamos a terminar Y mostrarles otro avance amigos Traslapada me encanta la cerámica Ah otra cosa Cuando traslapas la cerámica Los cortes te quedan Pues se desperdicia menos cerámica en este aspecto de acomodo Porque cortes así Y cortes allá nada más Haces dos cortes por hilera Uno allá Y uno acá Miren que bonito está lloviendo A ver si por aquí les puedo mostrar un poquito más Como que todos los vecinos se animaron a hacer casas de alto Miren Aquí enfrente de mi casa hay una, dos, tres, cuatro Es que están chiquitos los terrenos Hay que hacerlos de alto Bueno amigos me encuentro aquí abajo de la instalación que hice Estoy echándole el cemento Y siguen los problemas de agua Pero ya me di cuenta que donde está tirando Es de ahí de la parte ¿Cómo se le llama? La llave está reventada Es que ya le cambié la manguera Esa como pueden ver es nueva Está tirando un poquito de la llave Entonces mañana compro una llave nueva y se la pongo Ahí de eso ver desde donde está tirando Pero Ya esto ya no está tirando Entonces ya le puedo Sarpear aquí para Esconder ese tubo Y ponerle la cerámica a la pared Así se la va echando el cemento Y ahorita va a quedar encementadito aquí Para ponerle la cerámica Bueno amigos pues les voy a mostrar el avance del día de hoy Fue casi la mitad del departamento Un logro bastante grande Así es como se ve Le avance otro poquito Los recortes son lo más laborioso En la cerámica El color blanco bonito Allá ya le cementé Como les acabo de mostrar Así es que Esto es lo que hice en un solo día Vamos a continuar El siguiente día Con esta parte de la casa Así es que Pues Ustedes lo van a ver rápido amigos Nada más Quiero dejarles estas tomas De cómo va la cerámica Y pues Para que sepan lo que se hace en un día Continuamos Siguiente día Segundo día Vamos Llegó la hora del almuerzo Le traje a la televisión Compré en una tienda Un jugo del valle Tengo por aquí Bueno este lo usé como Una caja de Térmica De cartón Hice un huevito Hice Jalado en la caja Hice quesadillas Estas son quesadillas Las envolví en papel aluminio También compré Por acá Vasos Desechables Unas papitas para ti Unas papitas para ti Y Unas papitas Para Mis Pero Estas galletas Fruity Fruits Son para todos Oigan amigos Me cortaron el cabello Ah Si cierto Mira Me cortaron el cabellito A la niña Eso Que guapa Es que me lo cortaron Como un corte Que me dijo Mi mamá Que se lo cortó Si mamá se lo cortó Y un aguacate Pues vamos a almorzar Y A seguirle Aquí Una quesadillita Provecho a todos Los que nos ven comiendo Les voy a servir jugo Niños Chido Like Miren amigos Les acabo de Mostrar la foga Que hubo Pero La llave Es la que está mala Lo cual me llevó A comprar una nueva Esta la compré Junto con 8 sacos de Pegapiso Ahorita Me di la vuelta Y es una llave Convencional De esas tipo Garza Me salió Bastante económica Pero es de buena marca Es como Como esa Nada más Cambio un poquito El estilo Miren Es marca Aquí les dejo la marca Vian 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 Vianti Se llama Vianti Perdón Voy a instalarla Y ahí se las muestro Ya Sin goteras Ya se secó Por cierto La parte de abajo La encementada De ayer Ahorita le voy a poner Cerámica encima De eso Cuando rentas Una casa Amigos Se cobra Lo que es Una Cuota mensual Que es la renta Y también se cobra Un depósito El depósito Es para reparar Todo lo que te dejen Malos Anteriores Inquilinos Por ejemplo Aquí les hubo Un corto Y se quemó Este No Tomacorriente Entonces lo estoy cambiando Por uno de mejor calidad Aparte de eso Amigos Lo que viene siendo Esa llave Pues también tuvo un costo Le voy a poner Una Un tomacorriente De mayor calidad Que son estos grises No sé por qué Amigos Compré puras De estos de plástico Y pues paga uno doble Estos Apagadores Y tomacorrientes Cuestan como 30-40 pesos Y estos cuestan Como 130 pesos Pero Si salen un poco Más De mala calidad Estos Miren como Quedó chamuscado Ahí se puede apreciar Y estos salen Muy buenos Les recomiendo Estos amigos Aunque sean muy lujosos Si sirven Que elegancia La de Francia Comparen Un Tomacorriente De buena calidad Con uno Pues ay Ay humildemente Amigos Que bonito Se ve Y lo funcional Ya quedó Al cienazo Lo instalé Al rato cambio Todos los apagadores Por apagadores Shidos De esos De otro estilo Día 2 de construcción Miren Miren Abriendo la puertita Y ya se ve Muy bonito Perro Nomás nos falta Este cajito Para el día 3 Que es Detallar Este espaciecito Que queda Detallosito Pero Pero ya Todo lo demás Ya está Apagué La luz No se ve Hago un zoom A ver si Ahí se ve Un poquito más Está oscuro Porque ya me voy Amigos Tengo todo el día Aquí trabajo Pero Les tengo Una buena noticia Todavía no acabo El jale Pero ya se rentó ¿Cómo es que ya se rentó? Pues Básicamente Amigos Por este departamentito Cobro Mil pesos de renta Y mil quinientos No mil quinientos De renta Y mil de depósito Lo cual Tenía un cartelón Enfrente Que ya quité Porque vinieron A apartármelo Hoy día Que estoy grabando Este video Es sábado Voy a venir Mañana domingo A detallar esto Y a emboquillar Y El lunes Empieza A contar la renta Ya me la pagaron Ya me dieron Los dos mil quinientos Pero A partir del lunes Les empiezo A Correr los días ¿Por qué? Pues porque todavía No está habitado Y no quiero agarrarme De que ya me dieron El dinero Y les cobro Desde el sábado Dos días más No soy tan Agarrado amigos Pero La siguiente toma Va a ser De Ya casi terminado Y Emboquillado amigos Así es que Echándole ganas Queda bonito El departamento Báchense nada más Precioso Mañana Nos vemos Día 3 El tren El tren El tren Jejeje Tren de carga Allá va Ya se va Vine a Pizzería Los Arcos Para echar Una comida buena Ya que Pues Rentamos El departamento Hay que Celebrarlo Con una buena pizza Una buena comida Una malteada Por aquí En Dominguito Andamos trabajando Que desquite Así como llega el dinero Se va también el dinero Me pagaron la renta Ayer Con billetes de mil Son mis billetes favoritos Por el puma Que tienen acá atrás Se me hace Muy muy bonito Este billete No sé por qué Le pondrían un Animal tan bonito A un billete De alta denominación Ya que Pues es difícil De verlos Ya los veo uno más Normalmente Porque ahorita Ya mil pesos No es tanto dinero Pero pues Es mi billete favorito Aparte de que Es el más grande Aquí en México Dijeron que Es que iban a sacar Un billete De dos mil pesos A ver qué tan cierto es Pero pues ya se va Voy a pagar con uno Pues aquí en la Pizzería Ya quedó Instalada Lo que es la cerámica Antes de embokillear Quiero echarme Una pitzona De los arcos Ya nada más llegó Como la mitad De la manteada Es manteada De piña colada Por el calor Que está haciendo Me la vine Comiendo por el camino Ay miren Nada más Qué rica pizza Aprovechito A todos los que Nos ven comiendo Yo nada más Tres rebanadas Me como Lo demás se lo voy A llevar allá A la casa A la familia Y pues a seguirle Amigos provecho Pizzería a los arcos Pizza menonita También pues te dan Tu chilito Aquí ya ven que Estamos en el norte Y todo lo comemos Con chile Vamos a echarle Vamos a probarla Muy rica 100% recomendada El paso que estás observando Se le llama Enboquillado Este paso Me lleva Y me remonta A muchos trabajos A los cuales Yo he asistido Te cuento Mira Con mi padre Estuvimos haciendo Trabajos de cerámica Ya que es a lo que Él se dedica Y muchas ocasiones Los mismos Que contratan A los albañiles Que ponen cerámica No valoran demasiado El trabajo Ya que Porque en veces Se les ensucia Su casa O se genera Un cierto polvo En las viviendas Causa Incomodidades Estrés Y maltrato Hacia el albañil Esto nos pasó En una casa Me recuerdo Instalando un baño La señora Simplemente Le dijo A mi papá Que no quería El trabajo Y le dijo De una manera Muy Ignorante Y mi papá Le dijo A la señora Que si quería Le traía Un arquitecto Para que le dijera Que lo que Él estaba haciendo Era la forma Correcta De instalarse Aquí A continuación Te muestro Una Remojada Con el Con la esponja En La Enboquillada Primero Se ensucia Se podría decir Se ensucia Porque es un proceso Que es necesario Con la boquilla Y después Así como lo estás viendo Se pone El Piso mojado Con un Con una esponja Para que Después se seque Y ese es el proceso De enboquillado Correcto Profesionalmente Así se aplica Que Xinga Llevé Loco Esto de la construcción Es para Machines Vato Ahorita estoy Cansado Lo que le sigue Pero Contento Porque ya logré Un rol de tomas Ahorita les voy a dejar Unas tomas Épicas De cómo me quedó Todo el piso Ahorita Eso de mojar el piso Enboquillar Y andar trabajando En domingo Porque últimamente Amigos Tengo tres meses Trabajando De lunes A domingo Loco Ah perro Ahí es donde Sientes el poder Mijo Donde dices tú Si es cierto Que le vas a echar ganas O qué pedo Mijo Te rajas Amigos El mensaje Que te quiero transmitir Es de que Qué satisfactorio Es Obtener dinero De lo que haces Legalmente Acuérdense Que este canal Les damos motivación Les damos todo Lo que necesiten Para hacer de su vida Algo mejor Y que no les digan Que no se puede Loco Así es que Pues Con estas tomas épicas De cómo me quedó El piso Porque todavía Lo voy a limpiar Está todavía sucio Estas tomas épicas Y nos vamos Gracias Suscríbete Si te gustó el video Yo soy Charlie W Activa la campanita Para que no te pierdas Más motivación Y videos de construcción Y de viajes Y de todo lo que se viene Gracias al dinero Que vamos a estar Obteniendo De esta casa Nos miramos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!